Música Seguimos aquí en el canal OZ Producciones presentándoles la entrevista a el ángel de la música ranchera gran exponente del folclore norteamericano del mexicano interpretado por este salvadoreño No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos También le invitamos para que descarguen desde la Play Store a su dispositivo Android la aplicación La Superior Estéreo y disfruten de 24 horas al día de una maravillosa programación Ángel Vicente Fernández y para nadie ha sido un secreto que él tomó en sus comienzos el estilo musical de Javier Solís Tanto que le dijeron más adelante que lo cambiara para que no fuera un imitador ¿Usted también se ha fijado en estos grandes artistas para lograr formar su estilo musical? Exacto, exacto, creo que el maestro Vicente Fernández tomó ciertos matices Ciertos matices de los grandes y bueno, en mi caso estoy haciendo lo mismo Poniendo un sello propio pero con ciertos matices Muchos me dicen que es que ni Vicente, es que ni Javier Solís No suenas, le buscamos por veces que a ver si te pareces a alguno de ellos Pero es que no, tú tienes tu propio estilo y tono Entonces le digo, sí, trato la manera de que no se escuche Vicente Que no se escuche Javier Solís Pero que sí hayan matices Y eso hace que haya un estilo distinto Entonces eso es lo que estamos pretendiendo Llevar al público algo diferente, algo nuevo Y sin que pierda la esencia de eso tan bonito que es los matices, los colores Lo bravío de la canción ranchera, de la música ranchera ¿A quién tuvo como profesores en sus inicios? No, la verdad que me encantaría, me encantaría tener clases de canto Porque hasta la fecha yo nunca he tenido Yo no he pisado ninguna academia para ir a recibir clases de canto Creo que las voy a tomar si me da la oportunidad Porque siempre es bueno aprender Pero no, no he tenido Entonces yo lo que traigo es así, al natural Y pues gracias a Dios les gusta a la gente Sí, siempre soy muy, pero muy minucioso en mis cosas Por ejemplo en las grabaciones Creo tener el suficiente oído Y trato de ser muy cauteloso a la hora de las grabaciones A la hora de cantar Cuando estoy ensayando siempre estoy con una grabadora al lado Cuando estamos ensayando ya sea solo o con mariachi Estamos grabando para ver en qué y en dónde fallamos Entonces esa es la manera Me autodisciplino solito Y eso gracias a Dios está gustando Y sí que está gustando Ángel Porque realmente tiene usted un gran talento muy original Esa primera canción que usted graba ya inédita Que le compusieron para su voz, ¿cuál fue? Sí, sí, esa es de un amigo, de un compositor mexicano Se llama Valente, Valente Ponce Se llama Quiero Todo Contigo Él la tenía en un estilo ¿Cómo se llama este estilo allá en México? ¿Guapango? Más o menos, un guapango Ok Sí, un guapango Y me la presentó Me encantó la letra Pero no me gustó el estilo Digo, yo le doy otro estilo Dice, sí, 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 el que quiera Entonces empecé a darle el estilo ranchero Y mandé a hacer los arreglos Pues métanmele una trompeta acá Métanmele el acordeón acá Quítanmele esto Quítanmele lo otro Por teléfono Gracias a Dios encontré gente profesional Que sabe de música mariachi Y cuando me la mandaron El arreglo como tal A principio no me gustó Pero había unos toques ahí de acordeón Que no iban No soy arreglista Pero pues Se escuchaban cosas que no me gustaban Y yo le digo, bueno Necesito que me le quites esto Pónmele una trompeta más Quítanmele esos pisadas de acordeón Que no van ahí Total Al último quedó algo muy bonito Y esa canción se llama Quiero todo contigo Esa fue la que La punta de lanza La que estoy promocionando Hace cuatro o cinco años acá Muy bien Y coordinó usted con el compositor En el momento de la grabación Estuvo presente O coordinaron por teléfono Le hizo usted vuelco a la canción Para grabarla en su propio estilo O conservó lo que él quería En este caso El compositor estaba en la misma ciudad Y estuvo en la casa Conmigo Y le digo Déjate Vamos a poner la grabación Deja yo te digo Cómo va a ir Y a ver si te gusta Dale, dale, dale Y empecé Empecé a cantarla Y a darle el estilo Y me dice No hombre Esa queda Así está muchísimo mejor Como la vas a hacer tú Y le digo Espérate que Falta todavía Los arreglos Falta Y ya cuando se la presenté La verdad que le encantó De hecho hay otra Del mismo Que se llama El payaso Habla de una carrera de caballo Me la presentó también Estaba en Guapango Y Y la tiene por ahí En YouTube Eh Otra agrupación mexicana Y mira Que el payaso Que a ver si Yo la voy a cambiar No, no, no No, yo ya sé Que la cambian A lo que tú quieras hacer Pum Y le di la vuelta también 365 grados Es un corrido Eh Buenísimo Que por cierto Es la Yo no le tenía mucha fe Al payaso Ok Porque está Quiero todo contigo Finges demencia Mil copas de vino Y todas esas Y el payaso Es el que me está dando Más Eh Remuneración En las En YouTube Plataformas digitales Y nunca lo he promocionado Se va solito Porque habla de una carrera De caballos Y le di Y esta también Le di la vuelta A A Cuando me la presentó El compositor Gracias a Dios Creo Que se me facilita un poco El El Cambiarle Los Matices A las cosas Hablando de la música Pues bueno Eso es una virtud Que no tiene cualquiera Aquí está entonces Quiero todo contigo A capela En la voz de El ángel De la música ranchera Por la superior estéreo Y el canal OZ Producciones No quiero nada Con nadie Yo quiero todo Contigo Desde que te conocí Algo lindo Sentí Yo quiero todo Contigo No quiero nada Con nadie Quiero ser siempre Prohibido Desde que te conocí Algo lindo Sentí De ti soy Exclusivo Yo quiero todo Contigo Quiero todo Contigo En la interpretación Del ángel De la música ranchera Pueden encontrar esta canción Aquí en la plataforma YouTube Para que la disfruten La canten Y bueno También se la aprenden Es una canción linda Para dedicar Estamos con el ángel De la música ranchera A través de YouTube En nuestro canal Otoniel Zapata No olvide Suscribirse a él Y darle la alerta De la campanita Para futuros estrenos También le invitamos Para que descarguen La aplicación De la emisora La superior estéreo Directamente desde La Play Store A su teléfono Android Quédense con nosotros Para que sigan disfrutando De la entrevista A el ángel De la música ranchera Cantante salvadoreño La música latina En su máximo nivel En una emisora La superior estéreo Perfecta para ti